Espérenme, migas. Aquí en el cosador las cosemos. Aquí se le echan las piedras, bueno, se le echan troncones de aquello. Se le echan las piedras entre todos, se deja un hueco. Se le echa la lumbre. Ya cuando ya va a agarrar la lumbre, se tapa ese hueco. Ya la piedra se pone a un rojo vivo. Ya cuando la piedra está al rojo vivo, se le echan las piñas. Y luego ya se arropa con sarapis. Las piñas es de la algave, ¿verdad? De la algave, de la algave, de la algave, de la algave. Ah, de aquellas piñas. Y ahorita les vamos a dar un pedacito para que prueben luego. Es como la planta misma del algave, del cactus. Ya cuando la piedra está al rojo vivo, se les echa la piña, se tapa con sarapis y se arropa con pura tierra de aquí mismo alrededor. Y aquí dura tres días del proceso, cociéndose. Ya de aquí, pasa para acá, para este lado. Mira a ver, Saúl, despacito. Como lo ven, pues aquí estas montañas ya están cocidas. Ya vienen de allá. Y aquí tenemos lo que es el molino, que aquí lo molemos en este molino. Y sale así picadito como que está allá abajo. Ay, gracias. Ya de... ¿Quién está aquí? Este es quiote. Este es quiote. Quiote. Toma, mi niño, come quiote. Está dulce. Hostia, qué bueno está chaval. ¿Está bueno, mi rey? Esto es lo que se le echa del algave. Y aquí pasa aquí a este rumbo. Y aquí son los taponcitos de fermentación. Ah, aquí fermentan. Aquí se fermentan el mezcalito. Y ya aquí pasa un caso de acero inoxidable. Que tenemos ahí abajo en este secono. Ah, ¿debajo de ese cono? Ahí abajo está así como tipo una chimenea que se le echa el humbo. Y empieza eso, se le echa el humbo. Y empieza a hervir, a hervir, a hervir. Y empieza a inventar lo que es puro vapor. Ajá. El vapor se conecta mucho por aquí, pasa por lo que estuvo. Este se le llama que el meltao viejo. Ah. Y el bitoque. Aquí adentro tenemos una serpentina de cobre. Ah, ya, ya. Esto que miran, pues es de hecho es pura agua. Sí. Bien. Ese vapor que viene corriendo aquí va dando vueltas entre esa serpentina. Y esta agua sirve para que enfríe el vapor. Ah, para que enfríe el vapor. Ah, pues está caliente. Pues está caliente. El vapor de acá viene caliente y por eso el agua se pone. Y aquí lo enfría. Por eso se pone así el agua. Y ya acá se ven. Y ya se denuncia. Acaba. Hermoso, Durango. Esto es una hermosura. Es el mezcalito, ¿verdad? Mira, ahí ya está caliente. Ahí ya se está haciendo mezcal. Mira, mira, toda la madera que usan. Lleva a la suerte y la sopa de su cabecito que se encuentra allí. Que ese es el mezcal. Aguavino. Aguavino, ¿verdad? Aguavino. Aguavino. Ahí está ya la segunda destilación. Que ya ese ya en la calva. Esa es la primera destilación. Esa es la primera. Y luego está la segunda. Sí, pues de hecho, todo ese cabecito se echa ahí ese caso. Y cuando así empieza a servir, a servir, a meter abajo. Y ya sale aquí como está saliendo acá el líquido. Y ya pues... Esa es la primera destilación. Esa es la guavino. Está bueno el mezcal, ¿eh? Sí. Pues ya me lo tomé todo de golpe. Me voy a echar yo otro mezcalita. A ver si me invitan. ¿Dioblita? Vamos a ir. Vamos a ir.